Saludos, estimados participantes. Desde la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, les damos la bienvenida a este curso de Economía Aplicada. Mi nombre es Ramón Polanco. Les hablo en nombre de todos los facilitadores que imparten esta asignatura. Los temas a tratar en esta asignatura son los siguientes. Introducción, donde analizamos la política económica de los indicadores. Producción y mercado, para analizar los costos de producción. Producción, renta nacional, donde vamos a analizar el PIB o Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Crecimiento económico, para analizar los factores de crecimiento y el multiplicador de la inversión. Sector monetario y financiero, donde vamos a analizar el sistema monetario dominicano. El sector externo y público, para analizar el comercio exterior, las divisas, presupuesto y deuda pública. La inflación y desempleo, para analizar la medición, los ajustes económicos y tipos de devaluaciones. Para el desarrollo de esta asignatura, les recomendamos la biografía a usar del libro de Paul Samuelson y William Nordhaus. Es fundamental cumplir con tus obligaciones para cosechar los frutos del saber. La economía es el arte de administrarse bien. Bienvenidos sean.